Mira la reacción de este perezoso al ser rescatado. A ese perezoso, en Brasil, le pasó que en su búsqueda por su hogar quedó entre unos coches. Gracias al cielo, en el mundo aún quedan personas buenas, y ese señor que pasaba por allí lo vio y decidió ayudarlo. Lo cogió como pudo para evitar que al perezoso le pasara algo, pero no vas a creer cómo reaccionó el perezoso al ser liberado. Cuando el señor lo puso en el árbol, a su manera, el perezoso se dio la vuelta hacia sus salvadores y extendió la mano en señal de gratitud.